Ahora sí, bienvenidos gente a otra edición más de este contenido que es su favorito de momento De momento Esta vez, como pidieron comentarios, vamos a empezar por el segundo sobre Vamos a ir un poquito más rápido porque la verdad me quedó un poquito largo el video Y vamos a continuar con la dinámica de que los últimos tres los vamos a adivinar Bien, vienen cinco, no vi ningún especial, no vi ningún estadio, no vi ningún equipo Vamos a ir viendo que sale aquí Uh, Milos, no sé quién eres, Ricardo Ojo, Matías, Ginter Creo que estaba bien que los volteara, ¿no? O sea, está más interesante Ay, bueno Eh, Ginter el más rescatable de ahí, pero pues tampoco Tampoco vamos a hacer la emoción, ¿no? No sé ningún dato de Ginter, la verdad es que es un jugador bastante insípido Matías Bien, continuemos Ay, 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 meta de hoy, Messi Ay, ay, ay Ay, ay, ay Podolsky, no, no es cierto Robin Gosens, la verdad es un jugador que me encantó Un jugador que me encantó Eh, en el Mundial, un jugador que me encantó en la Euro, un jugador que ahorita juega en el Inter y que acaba de marcar un gol contra Barcelona Tengo una Tengo una ¿Saben? O sea, en el modo carrera siento que Gosens Es un buen jugador, por eso lo pongo como hit Sin embargo, pues no es un, o sea, todos sabemos que no es un hit Pero es un gran jugador Gran jugador, me encanta Robin Gosens Eh, Modoki, me suena pero lo desconozco ¿Ese señor quién es? Incapié Ay, 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 este pack opening está siendo muy insípido Por favor, deme a alguien No, ¿qué es esto? ¿Qué cochinero panini? De perdida pone uno en cada sobre de siguiente, o sea Ese sobre estuvo horrible Horrible, o sea ¿Qué? ¿Qué pretenden? ¿Qué haga con mi vida? Ok Estoy tratando de no ver Pero tengo que estar viendo para poner el equipo Estados Unidos Bien Francés Ojo ahí Ah, Rafa Varane Rafa Varane que ahorita juega con el bicho Y con Casemiro Panivino Eh León Goretzka Ojo, dos hits en el mismo sobre Gran jugador, el Hulk del Bayern Munich Eh, uno de los mejores jugadores del mundo, diría yo De centrocampistas del mundo, diría yo Actualmente Bastante sólido, bastante joven Bastante experimentado para ser joven Muy potente Muy inteligente Digo, no es Valverde Pero bueno Continuamos Estadio Ay, ¿quién eres? ¿quién eres? Vamos a ver otro sobre Luis Romo No es hit, lo siento Pero bueno César Aspilicueta Jugador que me hubiera gustado para el Barça Hace muchísimo tiempo ahorita La verdad es que Sí les brincaron un paro, pero Bueno, sí les brincaron un paro Porque yo no soy de esa gente que dice Ah, güey, perdimos Es como decir No sé Cogimos cuando ves porno O sea, no Eh Bien Espilicueta Gran central Muy sólido Paco Memo Titular François Memé Ale Memé Paco Memo El mejor Uno de los jugadores Ah, papi gay Ah, no siento Eh Uno Un jugador muy histórico Para la selección mexicana Fun fact Memo Ochoa va a entrar Entre los jugadores que han jugado Más de cinco mundiales O cinco mundiales Tengo entendido Eh Y la neta Tres de ellos son mexicanos Creo que son como siete y tres de ellos son mexicanos Y entra Guardado Ochoa ¿Quién más entraba? Guardado Ochoa Bueno Creo que está Rafa Márquez adentro de esos Pero no Pues él no va a entrar Ya se retiró Robert Sánchez En mi vida había escuchado tu nombre Lo siento Tampoco Y Jafra Jafra Hakimi No me acuerdo cómo se menciona Pero gran jugador del Pierre Saint-Germain Procedente del Inter de Milán Gran lateral derecho Muy rápido Muy Muy costoso Muy costoso Continuemos No sé quién eres Marquiños El Eh ¿Cómo se dice? El El güey Que aprendió todo de Thiago Silva Y sin Thiago Silva No fuera nada Marquiños Hit Porque es un gran central El escudo de Alemania Hit para mí Lo siento Axel Witzel Un jugador muy infravalorado Muy completo Que Nunca se fue a un equipo Tan grande Para Ah Ethan Ampado Me acuerdo de su cabellos Su super cabellote Jugador que estaba en la Premier O en la segunda liga de la Premier No me acuerdo Pero bueno Está decente Está decente este pack opening Vamos con los últimos tres Vamos a intentar adivinar Quien viene aquí A ver Estadio O equipo Estadio Así de importantes Son los estadios Que están haciendo Explotando gente Qatar Que luego van a hacer Nada con ellos Porque pues no mames Quien va a llenar eso En Qatar Bueno Francia Ojo Francia otra vez España Y Alemania Ojo Se viene Mbappé Mira no creo Sinceramente no creo Que venga Mbappé Y Benzema En el mismo sobre Así que Voy a decir Paul Pogba ¿Quién es el lateral derecho De Francia? Ok Paul Pogba Dembélé Paul Pogba Dembélé Y aquí Ahora sí Mats Hummels Y España Piqué Ok Bueno Jordi Alba Jordi Alba Vamos a ver Si me equivoqué O no Qué emoción España Jordi Ay Gaby El señor Fichar No El Ah El mejor jugador joven De el 2022 Francia Adrien Rabiot Gran central Me gustaba mucho En el PSG ese Güey Tilo Kerrer No me acuerdo Donde está ahorita Este vato Y En Kunku Iba a decir En Kunku Por un momento Estuvo dentro De los nominados A los jugadores A los mejores jugadores Jóvenes del mundo No me acuerdo Cómo se llama el premio Ahí ustedes me dicen Continuemos Eso fue un gran sobre Fue un gran sobre Desde la Uy 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 dos mexicanos Y uno argentino Sé bien Esta es Huele Huele a Dios Gales 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 Ok México México Argentina Gana No sé quién es de Gana Ok Vamos a ver México 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 Pues no me ha salido Casi nadie A mí me gustó mucho Raúl Jiménez Fue un Tuvo un momento En la Premier Increíble Si hubiera fichado Por un club más grande Antes de la lesión Yo creo que Hubiera sido Un gran delantero Compitiendo En la Premier League Han desbordado Y ¿Quién es el Joder más culero De Argentina? No sé Dybala Por no querer jugar Con Messi Bueno no Vamos a ver Primero mexicano Talavera Sólido portero No es hit Vamos a dejar La Argentina final Mexicano Jorge Sánchez No eres hit Lo siento Jorge Sánchez Sí Ay Rodrigo de Paul Tampoco eres hit Lo siento de Paul Todavía no llegas a esa Categoría Pero Me gusta mucho Lo que estás haciendo Actualmente Y me gusta que te caga bien Messi Porque no mames O sea ¿A quién no le cae bien Messi? O sea ¿Se acuerdan de Dybala Cuando dijo Güey yo no quiero jugar con Messi bro Yo no quiero jugar Messi me cae mal bro Bueno no dijo eso Pero Así nos dejó Polonia Ojo puede ser Tito Portugal Gales Qatar No sé quién eres Ojo ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? CR7 Es una señal Es una señal Miren Miren Bueno Esta será Croacia Pues vamos a ir por un Rakitic Ah no Costa Rica Ok Croacia está en el mundial Gales Gareth Bale No sé quién eres Holanda y Portugal Oh Polonia y Portugal Tito Lewandowski Fácil Glick Central sólido Eh Portugal No quiero decir el bicho Si Joao Cancelo Joao Cancelo Ay Ojo ahí Ojo ahí Le he atinado Le he atinado Gran lateral Gran equipo Jogador del City Y pues eso fue todo por hoy Denle su like Y pongan Tronco o algo así O pongan God Si ahora es la parte del video Nos vemos en la cuarta edición